¡Oh, mira tú! Ya nos están vacunando en Latinoamérica. Eso significa que muy pronto vamos a poder viajar de nuevo sin tantas preocupaciones como ha sido en el 2021. Y estoy seguro que a ti se te hace mucha ilusión volverte a subir en un avión o subirte por primera vez. Pero el día de hoy te voy a contar de un pasajero que cometió un robo único en la historia. Algo que parece básicamente salido de la casa de papel, pero en el aire. Sin embargo, a nuestro personaje nunca lo llegaron a atrapar. Ni siquiera nunca nadie llegó a saber su verdadero nombre. En el capítulo de hoy, el hombre que cometió el crimen perfecto. Comencemos. El 24 de noviembre de 1971, un hombre compró un boleto de ida en efectivo desde Portland hasta Seattle. El hombre parecía de lo más normal. Llevaba un traje negro, camisa blanca, gafas oscuras. Muy normal para la época. Así como también era normal para esa época que no existieran mayores controles de seguridad en los aeropuertos. Solo comprabas tu boleto y te subías, tal como hoy en día te subes a básicamente cualquier autobús o camión. El único requisito de seguridad que se tenía en la época era dar tu nombre. Ni siquiera debías presentar alguna identificación. Entonces, nuestro pasajero se registró bajo el nombre de Dan Cooper. Se sentó en el asiento 18 C, se puso de lo más cómodo y dio inicio a sus pechorías. Una vez ya en el avión, se acercó la azafata Florence Schaffner y Dan Cooper le entregó un pequeño papel. Este papel la azafata simplemente lo cogió y lo guardó en su bolsillo para después botarlo, asumiendo que era su número de teléfono en un intento de establecer contacto con ella. Al mismo tiempo que ella le daba una mirada de ¡Ja! ¡En tus sueños! Pero rápidamente Dan se le acercó y le dijo, señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba. Entonces, Florence, preocupada, leyó la nota que decía, Tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí. Vaya manera de hacer que una dama se siente junto a ti. Florence, como parte del protocolo normal, le dijo que ella aceptaba sentarse junto a él, pero con la condición de que primero le dejara ver la bomba. Entonces, Dan abrió su maletín y ella pudo ver claramente ocho cilindros rojos que debían ser dinamita con muchísimos cables y algunas luces. Florence no era ninguna experta en bombas, pero estaba muy en claro que el dispositivo que traía Dan consigo parecía salido directamente de algún invento de Willy el Coyote. Dan estableció rápidamente sus demandas para no hacer estallar el avión. 200 mil dólares en moneda americana vigente, lo cual sería básicamente un millón y medio de dólares en la actualidad. Cuatro paracaídas y un tanquero de combustible esperándolos en el aeropuerto de Seattle. Florence, invadida de terror por lo que estaba viviendo con un profundo miedo de no llegar a casa para las navidades, se fue hasta la cabina de los pilotos para informarle al capitán de las malas noticias. Entonces, no se tiene una transcripción exacta de qué fue lo que Florence le dijo al Capitán William Scott, pero me imagino que fue algo así como... Hola Will, tenemos un secuestrador a bordo, tiene una bomba y nos amenaza con hacernos explotar a todos. ¿Quieres una bebida? Bueno, quizá tuvo un tono un poco más serio que eso, pero quién sabe. En todo caso, el capitán informó de inmediato sobre la situación a las autoridades, las cuales de sí mismo comenzaron a actuar, haciendo que el vuelo se demore dos horas más de lo normal, mientras ellos reunían los pedidos del secuestrador. Ojo, que lo más interesante aquí es que ninguno de los pasajeros tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando. El capitán únicamente les informó que tenían una mínima falla técnica, por lo cual no deberían preocuparse. Y vaya que esto nos hace pensar, si una bomba en el avión es una mínima falla técnica, ¿qué podría ser una gran falla técnica? ¿Un ataque de extraterrestres tal vez? ¿El fin del mundo? ¿O una pandemia global que nos obliga a todos a utilizar mascarillas por dos años? ¿Quién sabe? Pero bueno, para buena suerte de todos los pasajeros, ellos llegaron sanos y salvos al aeropuerto de Seattle, donde pudieron desembarcar, lastimosamente no podemos decir lo mismo de la tripulación. Dan le ordenó al capitán que llevara el avión hacia una zona del aeropuerto con una muy mala iluminación, ya que con eso él podría evitar que algún francotirador le pudiese disparar. Vaya, si tan solo Simo Jaija hubiese estado en esa situación. Entonces, ordenó a la azafata Tina Muglow que ella se bajara para que traiga el maletín con dinero y los cuatro paracaídas que él había exigido. Mientras tanto, estaban recargando de combustible al avión. Una vez que todo estaba listo, él les ordenó que iban a despegar y se iban a ir directamente hacia México, pero con unas condiciones de vuelo muy particulares, que eran 1. Volar lo más bajo que sea posible. 2. Volar a la mínima velocidad que sea posible. 3. Dejar la cabina sin presurizar. 4. Hacer que los alerones se posicionen a menos 15 grados de inclinación y no guardar el tren de aterrizaje. Cabe destacar que esas no eran unas condiciones muy seguras para volar. Harían que el avión gaste muchísimo más combustible y se verían obligados a aterrizar en Reno Nevada para volver a cargar combustible. Ante lo cual, Dan no puso ninguna objeción. Era casi como si él supiera exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, partieron a las 7.40 pm, ya en una casi total oscuridad. Él les ordenó a los miembros de la tripulación que se queden en la cabina de los pilotos, y todo estaba marchando relativamente bien hasta que a las 8 pm saltó una alarma indicando que la puerta trasera del avión había sido abierta. Y minutos después se sintió un temblor en el avión, dando a entender que algo o alguien había saltado del mismo. Y ahí fue la última vez que alguien volvió a saber de Dan Cooper. Los investigadores interrogaron a todos y cada uno de los pasajeros y miembros de la tripulación, con lo cual tuvieron un retrato bastante exacto para la época. Hicieron una búsqueda muy exhaustiva de la zona donde Dan saltó en paracaídas. Se dio alarma a casinos, bancos, supermercados y todo tipo de comercios para que alerten en caso de que los billetes, que obviamente habían sido marcados, fuesen utilizados, para así poder encontrar al secuestrador. Pero Dan Cooper simplemente desapareció de este planeta. Lo peor fue que él inspiró a muchos otros delincuentes a intentar realizar crímenes similares, es decir, subirse a un avión con una bomba y pedir dinero a cambio de no hacer explotar el avión. Lo cual llevó a que se impongan normas más estrictas de seguridad en los aeropuertos, tales como revisar los maletines con detectores de metal y pedir la identificación válida de las personas que quieran viajar. Son cosas bastante sencillas en comparación a la seguridad que tenemos hoy en día en los aeropuertos, pero al menos con eso detuvieron en los años 70 y 80 la gran mayoría de posibles secuestros de aviones. Pero volviendo una vez más con Dan Cooper, se corrieron muchísimas teorías, se arrestaron a muchísimos sospechosos e inclusive por culpa de algún periodista incompetente se estableció en la prensa que Dan se había registrado como DB Cooper. Nadie tiene idea de dónde había salido la B, pero bueno, ya saben, a veces los periodistas no son exactamente la gente más confiable de este mundo. Lo que sí se puede confiar es que definitivamente Dan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todos y cada uno de sus movimientos estaban fríamente calculados. No fue por una casualidad que Dan decidió secuestrar un vuelo en un avión Boeing 727. En ese momento ese avión era el único avión comercial con la capacidad de volar lo suficientemente bajo como para realizar el salto que él hizo. Ese era el único avión comercial con un pequeño error en el diseño que podía permitir básicamente a cualquiera con un mínimo de habilidades y locura. Abrir una de las puertas en medio vuelo. Él pidió cuatro paracaídas con la finalidad de que no les den paracaídas falsos, pues así los federales iban a pensar que él iba a tener rehenes, que iba a hacer saltar a los rehenes y no se iban a arriesgar a acabar con la vida de alguno de los rehenes. Entonces, tan solo en el 2016, 45 años después del secuestro, el FBI anunció que daba por terminado el caso y que simplemente no tenían respuesta de quién era Dan Cooper. Todos los análisis que habían hecho desde ese momento hasta básicamente el 2016, nunca dieron un resultado concluso de quién era él. Nunca se llegó a saber quién era esa persona que simplemente desapareció. Y al mismo tiempo nunca se encontró un cadáver o todo el dinero así para declarar que él había muerto al momento de aterrizar. Así que amigos, él es Dan Cooper, el hombre que cometió el crimen perfecto. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es que les gustó, ya saben, denle en ese botón de like, de suscribir, de campanita y a todos los botones que puedan tener por ahí. Eso nos ayuda mucho para poder seguir creciendo. Así que nos vemos amigos en el próximo episodio. Esto fue Hoy Aprendimos.